El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, aseguró que los egresados de la Escuela Naval se incorporaron a un México que pretende crear un nuevo modelo de seguridad basado en el combate a la corrupción, respeto a la ley y los derechos humanos. El mando naval aseveró en la ceremonia de graduación de los cadetes de la heroica Escuela Naval que no puede existir heroicidad si persiste la corrupción, la injusticia o la ilegalidad. El almirante recalcó que la generación que se graduó este año es la primera de la Escuela Naval que se incorpora a un México diferente, el cual trabaja un nuevo paradigma de seguridad y demanda de los marinos una absoluta disposición para emprender las labores de construcción de la paz. Pueden confiar absolutamente en este grupo de guardiamarinas que hoy se gradúan, pueden confiar en estos mexicanos que así demuestran su vocación de servicio, nuestro pueblo puede confiar en esta juventud que apuesta por un México diferente y nuevo. Desde la base naval en Alvarado, Veracruz, el secretario de Marina encabezó junto a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, la ceremonia de graduación de 136 guardias marinos que estuvieron como padrino de generación al canciller Marcelo Ebrard. Y como sé que llegar al punto culminante de su graduación estarán también cansados de tanto esfuerzo y de tanto sacrificio y de tanto que han dejado por estudiar y estar aquí, yo me he permitido traerles un obsequio, porque sé que a los del mar les gusta mucho el cine. Y les he traído dos películas, La Misión y El Juego Perfecto. Lo dejaré por aquí para que en su ratito libre ustedes tengan la oportunidad también de darse un descanso. Agencia Cuadratín México